Un rato, boludo Dios mio Ahora escuchen, escuchen, cómprenlo un delta Cómprenlo un delta, boludo Pero boludo Saque el dedo Y seguí a... Hice porque es así, boludo ¿Qué pasa? Manchaste derecha la E, boludo Acabaste en el tecado Ahora en la 1, ahora en la 1 No hagan ruido, no hagan ruido Escuchen, escuchen Venga, ropa Fue la gemela Afuera alguno? Ya te digo No Ok, tranqui Entra una adentro, acá con ahí Y es por poti, loco Dale, dale Ahí entraron, ahí entraron Vamos adelante Ah, están atrás de las cajas Uh, entró uno por... Por metal Boludo ¿Quién era el de poti, boludo? Por Dios, boludo ¿Quién cubría poti? Ya dije que voy rampa, boludo No, me quedó una vena de la ronda Me quedó mucha vena de la ronda anterior, boludo Te lo juro por hijo No, perdón Había matado a todos, boludo Había matado a todos, boludo No, acá no, boludo Había matado a todos Había matado a todos Hagan eco, boludo Yo voy adentro Voy poti Vengan rampa, los que hicieron eco Vengan rampa, que cuando escuchemos Detonamos Que tenemos una cepa, boludo Eh, luz Fíjate, Afu En Afu Gente, Afu Ahí, ahí, en Afu Afu, Afu Wow Pero la coja No, le saté todo No, le saté todo No pego una, boludo Posta Bueno, ¿cuánto plata hay? Esperen, no compren, eh Dale, no Yo tengo 6 No, no saques, Wuito ¿Te alcanza para echar eco? ¿Es Perluino? Si Si, boludo 5-4 Arriba, boludo Ay Dale, pila, eh No, bolude Tiremos una EG Belt Que va poti ¿Entramos rampa? Si No No Estaba adentro Estaba adentro Estaba adentro Mirá, Puff Che, Tommy, ¿vos miras afuera de donde, boludo? ¿De base ST? ¿Eh? Que no estaba adentro Estaba rampa ¿Qué es el que estaba fuera, boludo? No, no, no sé Estaba rampa Dijeron afu Y fui Tengo un carajo de afu, te juro, güey Tengo un carajo de afu, te juro, güey No, la venta Una vez En la venta Fasera No, no se No se Que va a caer Oh, no, no Tiene un carajo Tiene un carajo Tiene dos carajos Tiene dos carajos No sé por que no perdí la no es Wii, loco Y bueno, yo en la anterior saqué como todo, en la tercera Yo en la anterior saqué, o sea, es T4 Si sacara un Wii, perdí más T4, no me imagina Uh, rampa Rampa, rampa, rampa Rampa, rampa Rampa, rampa Rampa Adentro, abajo o arriba? Abajo Nah, mira que me pone al SIDE, boludo Mira que me pone al SIDE, boludo ¿Qué, Nacho? Saquemos, dale, así ayudamos al LIFE ¿Qué sacamos? Col, chaleco 2 Oh Muy bueno No tengo una SIDE ¿Se dice afuera del LIFE? No tengo la SIDE Venga, amarillo Venga, amarillo Vamos a rampa Uy, rampa Me cedero en el coche Rampa, rampa Rampa El caos Si, ahí que cubre rampa No hay que cubre rampa Se tido abajo En la rampa No, mira vos No, mira vos Se cuatro abajo Se típico abajo No, loco, dale, boludo ¿Qué tienen en la dejas, loco? Un par de picas, boludo Me mató a mí la concha Sorry Estaba mal yo seguro Bueno, solo un poti de tan a los 3 Dale 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 No te calles András de vuelta Ahí va hijo No, no, no Bajaron o no Yo estoy en rata No 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 Me mató ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué putos! ¿Y este otro? ¡Ay! No, ni miedo ¡Suscríbete! Chupame la chija, Lloyd Dale, loco, en PUS pegan y acá no pegan una ¡Uhhh! Eso fue para mí y listo, listo La juna ¡Más vale, boludo! ¡Más vale! ¡Para vos que saltó! Bueno, yo tuve mala suerte, guacho Aparte, con estos tres Que no me ayudan mucho Vayan a tomar la defigencia de arriba ¡Maldita de putos! Consideremos tu score, ¿no? Yo te maté a vos, antes o no me arrojan En un pez Y... Es que no hay un pez no hay un pez no, no hay un pez No hay un pez Esta pos no se la esperaba nadie Me cedieron poti creo Creo que cedieron poti No se la esperaba nadie 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 Uy los poletitos ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tommy! ¿Quién decida que no pego? Yo ¡Mira la arma! ¡Toma! Esta va Uy hay 3 pies Conte que me quedé con nadie por vos Por vos ahora tengo nadie ¡Fuera! 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 hay gente afu me caí en la caja y la concha de tu madre pasé una maldita xd hay gente afu correte escucho gente en amarillo si amarillo osea atrás de amarillo c4 yo estoy en trampa con la ayuda no toca van acá atrás amarillo 15 sales no hay 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 No, ¿te qué haces ahí, boludo? Te quitan poti vos Te comió el F, uuuh Por vio, de lleno te comiste el F Me vas a poner Mira, que capo que te va Que capo Y vas a despacito, ¿no? Nacho Entra Uno de diez y dos de once F, uuuh F, uuuh F, uuuh Bueno, pa Aquí me ando No hay rampa, eh Voy por ti No hay rampa 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 Ay, Dios, Dios. A ver si le apuntá, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno muchachos, te mostro que estoy oxidado. Ahora voy a empezar. Vamos. Vamos a la ronda más y cambio de más. Cambio de más, por favor. Cambio de más. Última ronda, saquen todos. Vamos, live. Dale, dale, matale a uno. Dale, la puta que se parió. Dale, boludo. Bueno, tortuga, no hablemos mucho, eh. No es que estás sin ironico, boludo. No es que estás sin ironico. No es que estás sin ironico. No es que estás sin ironico. Ay, Dios. No conozco la ironía, mala mía. Estoy duro, no me dijeron nada. No sé. Te muestras lo que vos quieras, gracias. Tocara la última rampa. Creo que quieras. Sí, 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 sí. La rampa, rampa, rampa. Tirate 15, si querés. Yo he rusheado por afuera. Creo que la comí a cigarras Si, bajaron, eh Entra, Liz, entra ¿Qué haces ahí? Porro Mata, matalo, por favor Decime que lo matas, perdoname, por dios No, está ahí No, está en rampa, está en rampa Está en rampa Está en rampa No, está ahí Encima no tiene deju Recaví Encima le corre el boli Ay Ay La comimos A lo loco Hacemos afo adentro Afo, taxi Adentro No, no Bueno, dale Primera randa tiene que ser metálica Metálica, pasada una metálica Dale No, está bien, vamos afuera Dale Si, pero si ¿Qué dijeron? No sé Dale 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 ¡Puta madre! ¿Qué hacías? ¡Qué lagazo, guacho! Justo se metió el 2-8 O sea que de por sí que se malo con pistola, pero con la Glock la mantió mal Vamos a jugar La mejor pistola que hay es la Glock y la BCP, papá, la mejor No, yo me tiro más por la BCP Vamos, vamos a que entremos Está ahí disparando, mejor Yo estoy oco, guacho Desabilito por adentro, Juan, está bien Son ni la puta que te parió Bueno, vamos, vamos Andaba, fue culiao Ahí está Hay una allá ¡Me escuché! 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 ¡Me pueden cubrir! Uno poti, uno poti Estoy plantado ¡Vos plantada! ¡Lasio a tu derecha! ¡Izquierda! Está poti, abajo Soy yo, bludo No, está el otro, boludo Escúchenme, compren el CG Vamos afuera, prestadme atención, Tommy Vamos afuera, tiramos el CG y volvemos para la rampa Así es, o sea, comen la madre ¿Estamos? Llegamos el CG afuera y volvemos Volvemos para la rampa Dale, dale, dale Dale, dale Si le toques así es, o sea Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Arraguen el CG ¡Hacen Berlar! ¡Hacen Berlar! ¡Hacen Berlar! Vale, vale Baja, baja Si, taclear, ¿no? Baja, baja Dale, dale Hay uno abajo, creo Volvés, boludo, que soy yo ya atrás. Ahora le va. Pasó, bro, duplo. Tanto, eh. ¡Oh, maló, maló! Mira. Pero para qué, boludo, ¿por qué no bajan todo? Si yo ya me quedo afuera, vuelvo después por ahí. Mirá vos. Soy yo, idiota. Ay, qué boludo era el otro que está de aquel lado. Qué boludo, me está dando a ti. Me está dando a ti el pelotudo. Me está dando a ti, boludo. Eh, pará, pará, pará. ¡Cállate! Vamos a jolear un toque, no tenemos razón. Te vamos a jolear. El primero... Tommy, dropea el C4 y seguís corriendo para rampa. Tira una FB rampa. Vos solo, dale. Tira el C4, ahí está. Tira rampa. Tira una FB. No tengo lata. Ahí va. Toma. Va, eh. Gracias, eh. No, me agarraje a otra, va. Dale, dale, dale. Dale, boludo. Baja, baja. ¿Qué arma era el estilo de que soy así? Dale. Dale, planta. Mira, rampa. Soy un rampa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahí, abro metal. Escuchen, escuchen. Abro Metallica y me ponen taxi. Quiero taxi. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Me mató al surio. Dale, el paciente. ¡Pertone! Ya, que le ha de forro. Ah, me mareo. Te juro que no hay nada de rapa. Hay arma ahí No Vamos a rampa, vamos a rampa Me maté de arriba Hay una poti Baja ahí No sabía qué hacer porque no tengo arma nada para shookear Qué carajo Esa es tu hermana Qué hacemos Qué amoroso Afu Afu taxi Sabro No, 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 no Yo tiro el pegué para poti Yo tiro el pegué para poti de amarillo Pasó uno de fondo Paso taxi Pájate 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 ¡No es fíjate! Estoy bien, no me voy Pájate ¡Vamos cargando! Pájate Espera Estoy rodeando Uy, la puta madre... De cordudo, de cigarra... ¡Sacan! Si, o saquemos, vamos a rampas, boludo, ya fue. Si, rampas no pueden hacer nada, boludo. Vamos a rampas, boludo. El que va a segundo va a meter un FB también. No. Barra que la grande, en amarillo. No. Bolivia que planta, bolivia que planta. Dale, dale. Vamos a la parra. No. Me di cuenta que está acá abajo, boludo. Está acá abajo. Cuidado ahí, blando. Fijate, rampa. No miro, raro. Mieres por rampa. No miro, raro. Mieres por rampa. No miro, raro. No. Ahí entra la ventana. Porque no hace tiro, ni son ríos que se tiro. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No, para qué le hicies ruido, no le tenés que venderle. Deja que encima... Te pego. Segué justo. Dejero. 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 Vamos de vuelta. Vamos de vuelta a rampa, muchacho. Bueno, vale. Todo. Pero el de pedo. De objeto, ¿no? Aaaaah. De pedo. Lo voy a matar, boludo. No lo mataba. La punta de la cabeza. Ya tiene un par de GB, Tommy. Si, si. Oh, no. No lo dejo. No lo dejo. No lo dejo. Buenísima. Abajo. Dale. Bueno, vamos a hacer esa, vamos a rushear rampa, vamos a rampa y ya me quedo en amarillo por si el loco es a rushear Vayan afuera si quieren, yo tiro TV de rampa y van a pensar que damos rampa todos Vayan afuera caminando, caminando Sin lata Déjenme en primera vez que tenemos a P, boludo Cigarra, está ahí, boludo ¿Dónde está? Está ahí afuera, en galpón ¿Dónde va? Una ventana Ya murieron, dale Baja adelante Uy, lo maté Tortuga Baja, baje Guarda, baje Guarda, baje Uy, pobre Tortuga, venía saltando y le dije Jijiji 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 Arroyo Rampa Vamos planta tranquilo plantamos abajo porque si no se enteraron plantamos abajo le puse, no se estas, si me pongo diciendo, bueno me alegro vamos a entrar marizo con furia dale, dale dale, tome se sentaron y había 4 abajo se tiró vos dame la bomba vos va a cerrar, va a cerrar dale, nos acompañaron uu, no nos mataron dos como salio cigarro de nuevo de nuevo de nuevo al c4 tampoco de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo che, yo no quiero decir nada pero vieron que entré yo y no, no, no te das el pelo tuyo no te das el pelo tuyo no te das el pelo tuyo porque la bomba desde que jugaste lo hiciste para los jefes vamos rampa no es mal si es verdad hay que meter a un me fue la mierda sale un rojo nooo mirá ese cigarro nooo 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 no hay ganas 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 ya tardó mucho si se va apu osea táxi con la pese jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vamos a guardearlo, vamos a putearlo todo No, pero va a atarde, va a atarde Ah, estoy todo el día acá ¿Cantos a tardar en plantar, boludo? ¿Qué me estás cargando? ¿Me estás cargando? No, pero tú no es verdad No, pero nada Aparte, boludo, agarra arma y guarda para nosotros Claro, boludo Acá tengo un rifle en el pantalón Opa Un palo verde, boludo, eso es cool Uy, señor Ya rugeo uno Se rugeo tranquilo, ya me voy abajo Andá para abajo, andá para abajo Anote Toma, puto Se plantó abajo Me matan Me mataron de pedo Me lo ha bajado Go Se da agua, ¿está? No, 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 no ¡Aaah! Life es lo que... ¿Qué hace el boludo? por cacheriarla boludo por cacheriarla que linda madre que le di me tire me cambie luego a caer el otro boludo pero vos diste cuenta que si Black no mataba al otro la perdió bueno loco la ganaste le damos rampa vamos vamos bueno Blackstone pasen dale que hago ruido ah delante la marizada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vaya! ¡Vaya cigarros! ¡Vaya cigarros! ¡Dame esto! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Sos un pelotudo! ¡Jajajaja! ¡Allá van! Culpa tu la tortuga, boludo Te pedí que me... Te pedí que me eligiera, boludo, la tortuga Perdona, boludo, no me di cuenta, estaban todos hablando, boludo Me culpaba, boludo ¡Jajajaja! Como si tortuga fuera, catón, boludo ¡No!